Bienvenidos de vuelta a mi canal, es la primera vez que me están viendo, yo soy Nani Ok, a ver, siempre que hago videos sobre la manga gástrica, mi experiencia, me preguntan todavía muchísimas cosas, sé que hay muchísimas dudas Entonces les voy a hacer como un video resumiendo todos los cambios que he tenido en mi alimentación, en mi vida, en mi cuerpo Desde el primer mes, desde el primer día, hasta ahora que voy a cumplir 8 meses Y esto más que nada también es para que tú, si a lo mejor te acabas de operar, tienes un mes, dos meses, sepas más o menos qué es lo que te va a esperar Obviamente cada cuerpo es diferente, pero son cosas muy comunes que pasan en nuestro cuerpo durante estos meses Entonces, pues, vamos a empezar la platicada, agarra cafecito, agua, lo que sea, y vamos a empezar A diferencia de los primeros 5 días, que de hecho les subí video de eso, de cómo me pasó los primeros 5 días, cómo tomaba agua Tomo completamente normal el agua, puedo dar tragos seguidos de agua En mi experiencia no ha sido difícil, no sentí nada raro, simplemente empecé poco a poco, poco a poco Yo sé que dicen que los popotes no están permitidos, pero yo empecé a usar popotes del segundo mes No he tenido ningún problema, no sentí gas, no nada en mi cuerpo, lo sentí completamente normal Pero esto es de cada quien y como tú te sientas, entonces siento que el popote me ayudó a tomar agua No lo estoy diciendo que tengan que hacerlo, simplemente les estoy contando mi experiencia A mí me sirvió y ahorita puedo tomar agua normal, sin problemas No, obviamente creo que en el segundo mes me sentía con mucha sed, sentía que no podía saciar mi sed Y después entre más poco a poco empecé a tomar agua, a poder tomar un poquito más Esto se fue, entonces es un cambio que hubo desde el primer mes al octavo Y es que tomo agua o líquidos como siempre Algo también que notas en el primer mes, también, pues obviamente es la comida Piensas si vas a seguir comiendo igual, de poquito Sí y no, yo sigo comiendo poquito, como súper súper poquito Que obviamente les voy a subir un video de que como en un día Para que ustedes puedan tener una idea, porque es lo que también me piden mucho Vean, yo comía muy poquito al principio Comíamos obviamente, ya saben, cosas como en puré, líquidos, cosas muy suaves Y obviamente entre más va pasando el tiempo, como para el tercer mes Ya puedes empezar a comer un poquito ya comida más sólida, más fácil Carne, pollo, arroz, etc. Entonces sí como muy poquito Pero no como como al principio, como yo creo que un poquitito más Puedo probar un poco más de cosas, como les digo voy a llegar a los ocho meses Entonces yo estoy en la etapa en la que puedo comer ya casi de todo Obviamente la pregunta más común también es Los cambios en tu cuerpo, cuando se empiezan a notar Vean, en el primer mes, de hecho yo saliendo luego, luego de la operación Hubo un cambio muy drástico En caso de encontrar fotos, les voy a insertar fotos Pero no sé si todavía las tengo, era un cambio muy drástico Es como si yo me hubiera desinflado Me hubieran sacado algo de adentro Este, entonces sí Sí hay un cambio, de hecho de los primeros cinco días Te desinflamas totalmente, obviamente porque estás en puro líquido El primer mes también se nota Yo creo que el primer mes yo bajé 10 kilos Entonces sí se alcanzaron a notar Pero yo cuando vi un cambio drástico, drástico Que dije, este es el cambio, ya se nota Que la gente me empezó a decir de que wow, se te nota bastante Fue a los tres, cuatro meses que ya llevaba yo creo que 20 kilos Si no me equivoco, 15 kilos más o menos Creo que 20, entonces ya como que mi cuerpo Empezó a surgir esos cambios Entonces físicamente se nota en tu cuerpo Y les voy a contar donde es las primeras partes En las que yo noté que se me notó más Pero ya saben, cada cuerpo es diferente Donde yo primero lo noté, obviamente fue alrededor de mi panza Se desinflamó, como les digo No sé si tenga algo que ver con que me hayan sacado La parte del estómago Que me haya desinflamado, que no haya comido nada en varios días Porque obviamente 3 días antes de mi operación Yo tuve mi dieta líquida Entonces eran puros líquidos Y luego fue el día de la operación No comí nada y hasta el siguiente fue puro líquido Y seguí con puro líquido Entonces eso tuvo que ver, yo creo también algo Pero no sé si que me hayan quitado los estómagos Tuvo que ver algo Pero fue mi estómago, perdón, mi panza Lo primero que se notó Y a mí, yo siempre que bajo de peso Lo primerito que se ve Y voy a insertar mi yo Antes de la operación Para que vean como se nota Hay una mosca Como se nota en mi rostro el cambio Siempre es lo primerito que se nota En mi rostro Siempre que yo empezaba a subir o bajar de peso Era en mi cara Después lo empecé a notar Pues obviamente en mi espalda En mi cuerpo En toda la parte de arriba Yo me empezaba a ver como más pequeña Después fueron mis piernas Mis piernas están súper súper delgadas Este, mis manos pues siempre han sido manos gorditas Pero eran mucho, mucho más gorditas Y así como que diferentes partes del cuerpo Pero casi siempre lo primerito que se nota Es la cara Y de verdad te ves como si te hubieras desinflamado Porque obviamente es hacer una transición de alimentación muy drástica A lo que más le tenemos miedo En cuanto a hacernos la manga gástrica Y yo lo veo en los comentarios de mis videos En mi Instagram Que si no me siguen aquí se los voy a dejar Por allá también vemos mucho sobre la manga gástrica Es la caída del cabello Y les voy a contar Porque yo creo que eso es lo más drástico para mí Aparte pues obviamente de mi cuerpo Yo sabía, yo estaba consciente Que iba a haber caída del cabello Lo leí en todos lados Obviamente como recién operada O antes de operarme Me metí a muchos grupos de bariátricos Leí muchos posts Muchos blogs De todo Y yo decía que yo quiero saber A qué me voy a enfrentar Cuáles son los cambios Todo Entonces yo me puse a leer Y había gente que decía Es que se me cayó el cabello demasiado Es que me tuve que rapar Es que me tuve que cortar el cabello cortito Y yo decía Pues bueno Es mi segundo mes Mi tercer mes Me está pasando Y yo dije Bueno Yo tengo dos meses Tres meses No me ha pasado Fui con la nutrióloga Está pasando una moto A los cuatro meses O cinco Creo que fue a los cinco Fui con la nutrióloga Y le conté Me dijo Bueno y la caída del cabello ¿Cómo vamos? Y yo le dije No pues yo no he tenido Ninguna caída de cabello Y ella literal volvió así de que ¿Qué? Y yo de que Pues nada Me eché la sal Entonces Literal Yo creo que dos semanas Después de que yo la fui a ver Me estaba bañando Entonces hago esto Ahorita traigo extensiones Amigas Y amigos Traigo extensiones Mi cabello está hasta aquí Pero me está creciendo Ahorita les voy a platicar un poquito De la caída del cabello No se preocupen Y les voy a dar los mejores tips del mundo Este Pues yo voy al baño Hago esto Y eso es cuando te secas el cabello Y haces esto No es mentira que me traje Y yo me quedé Y lo vi Y yo ¿Qué está pasando? O sea literal me quedé En shock O sea me quedé en el baño Y sí dije Que no manches Bueno no dije eso Otra expresión Para ustedes me entenderán Yo no manches Mi cabello se cayó O sea se me está cayendo Y yo me acuerdo que salí de bañarme Inserto foto Me cepillé el cabello Vi esto y dije No Esto ya es real Se me está cayendo el cabello Durante pasaban los días Era más y más Yo era una persona Con suficiente cabello La verdad Este Me tronó el león Este no No tenía El cabellón acá Pero sí tenía mucho cabello Yo me acuerdo O sea Yo agarraba mi cabello Y sentía mucho cabello Entonces yo decía Si me llega a pasar No hay problema Querida Querida amiga Este Entonces pasaban los días Pasaban los días Ya yo creo que para el sexto Séptimo mes Ya pues como ustedes Pueden ver un poco La caída del cabello Es notoria Trago extensiones Por si las alcanzan a ver Y no sé si ustedes Alcanzan a ver Todos los Déjenme a ver si puedo ponerlos Preferí ponerles una foto Para que ustedes vean Los cabellitos Que me están creciendo aquí Porque gracias a Dios Mi cabello está creciendo Otra vez La verdad está creciendo Súper rápido Porque yo me lo había cortado Hasta aquí Y ya lo traigo aquí Y me lo corté hace dos meses Entonces mi cabello Está creciendo muy rápido Se me está dejando De caer literal Antes se me caía Pero mechones de cabello Y ahorita son Dos, tres, cuatro cabellitos Nada más los que se me caen Ahorita mis ocho meses Y les voy a contar Que es lo que me funcionó En caso de que ustedes También estén pasando por esto Esto es recomendación Real No es nada que me No O sea yo se los estoy recomendando De corazón Porque siento que Cuando yo lo estaba pasando Buscaba en todos lados Que me podía servir Y pues déjenme les cuento Lo que yo empecé a utilizar Fue este shampoo Que está aquí De la marca Miel Miel Como lo quieran llamar Este Yo lo consigo en Target Junto con este aceitito Y yo hice mi propia infusión De romero Que también pueden buscar En Google Pueden buscar en YouTube Cómo hacerlo La infusión de romero Pero básicamente La pones a hervir Por 15 minutos Después dejas que se enfría La pones en un atomizador Y te lo pones en el cabello Junto con el aceitito Una o dos horas Antes de bañarte Das un masajito Te dejas el cabello así No te lo amarras En una cebollita Porque estás estirando el cabello Y haces que se caiga más Y no déjalo así Haz tus cosas Te bañas con el shampoo Cualquier acondicionador Creo que esta marca No tiene acondicionador Entonces yo uso el que sea Esto lo suplemento Con mi biotina Y mi proteína La verdad es que me ha funcionado Como no tienen una idea De verdad Yo probé de todo Para que no se me cayera el cabello Esto es lo único Que lo he controlado Mi cabello está mucho más bonito Obviamente ahorita Como les digo Traigo extensiones Porque ya las puedo utilizar Porque el largo Ya no es tan cortito Pero de verdad Yo les recomiendo muchísimo Si están pasando Por la caída del cabello Sea por la manga gástrica o no Que hagan este Que usen esos productos Y hagan esta rutina Y lo van a ver Yo la verdad lo vi al mes Algo muy extraño Que hubo del primer mes Ahora Fue Cambios en cosas Que yo ni siquiera sabía Que iban a cambiar Como por ejemplo La talla del zapato Yo sé que es algo muy extraño Y la gente me dice Que es verdad Que si bajas de peso Bajas de talla de zapato Y es verdad Oigan Yo era 8 y medio Y ahorita soy 7 y medio Y hasta puedo utilizar Un 7 en zapatos Entonces si Mi pie De hecho Mis dedos también Creo que yo era 11 en anillos Y ahorita soy 7 Entonces Si hay Cambios en Muchas cosas El cuello Las manos Los tobillos Las piernas Las muñecas Que más han sido Cambios raros Que he visto en mi cuerpo Tus acciones Cambian demasiado Pues obviamente Todo se ve más grande En tu rostro Porque se hace más chiquito En cuanto a las comidas Hay comidas que Antes a lo mejor De operarte O al principio Se te antojaban Y sentías Como que te gustaban Las querías comer O antes te encantaban Las probabas Era tu favorito Y ahorita por ejemplo A los 8 meses Hay comidas que A lo mejor Tu paladar cambió Tus antojos cambiaron Hay cosas que se te antojan Yo no soy la persona Más fan del apio Pero yo me acuerdo Que hubo un tiempo En el que De verdad Yo tenía un antojo De apio con aderezo No sé por qué No sé por la restricción De lo que puedes comer O qué Están un poquito chicos No sé Pero Sí Sus gustos por comida También se les van a antojar Cosas diferentes Obviamente tus hábitos De comida Van a cambiar Demasiado Esto es algo Que probablemente Te estás preguntando Si va a cambiar Después de los primeros meses Y la respuesta Es que No Y estamos hablando De los gases Sí De los eructos Eruptos Como le digas Y de las otras cosas Amiga Amigo No No se van a ir Cómo saber Que algo Tu cuerpo Lo sintió muy pesado Como que no le cayó bien Y estoy hablando De experiencia propia No soy doctora Yo no soy especialista En la manga gastrica Simplemente comparto Mi experiencia Es cuando Sientes como que La ventana está abierta Y el vecino me está viendo Como decía Es cuando Es cuando sientes Si a lo mejor Tú has estado embarazada Nunca lo he estado Pero presiento que así se siente Sientes como si tuvieras Alguien por dentro Patiándote Porque tus intestinos Están de que Moviéndose Porque hubo mucha producción De gas Puede ser que algo Te cayó mal Que algo estuvo muy pesado Para tu estómago Tus intestinos Blablabla A mí normalmente Me pasa Por ejemplo Cuando pruebo Guapitas O cuando Pruebo un poquito De carne asada O algo así Es cuando sí Mi aromatizante Es cuando sí Siento como que Esos movimientos Dentro de mí Y después viene El gas Que obviamente Si entro Tiene que salir Ya already know Entonces sí Los gases van a seguir En tu cuerpo Es algo completamente normal No sé la explicación Olvidé la explicación Pero los gases Dentro del cuerpo Son muy comunes Entonces Si vas a sentir gas Si va a haber muchos Eruptos Muchos gases Salidas por todos lados Y sí Cuando te levantes Yo sé que estoy dando Mucha información Pero es algo muy común Que he ido recapitando No Recolectando también Como de otras personas Que tuvieron la manga gástrica Y que les digo Estoy en muchos vlogs Es que sí Todas las mañanas Te vas a sentir Con ganas de sacar el gas Porque durante la noche Se quedó dentro de ti Es completamente normal Es completamente normal Es un cambio Que no se va a ir Digo es un proceso No ¿Cómo se dice? Una característica De la manga gástrica Que no se va a ir Que lo he visto En muchas personas Entonces Sí Probablemente menos Que al principio Pero igual La ropa La ropa Obviamente Al primer mes Todavía te sigue quedando Tu misma ropa Probablemente al segundo mes Y al tercer mes Tu ropa te empieza a quedar Más floja Ya no te queda igual Es cuando empiezas A querer comprar Mucha ropa Y el error Que yo cometí A los tres meses Fue empezar a comprar Demasiada ropa Que obviamente Ahorita que tengo Ocho meses Toda esa ropa Ya no la tengo Ya la vendí La doné Porque ya no me queda Cuando tú puedes Empezar a comprar ropa Es de los seis A los ocho meses Porque tu cuerpo Ya se está quedando Más o menos Y está llegando A su meta En mi caso Estoy en mi peso Ideal para mi cuerpo Pero a veces No confío mucho En esas cosas Yo ya me siento bien Siento que estoy En un buen peso Este Sí Ya es cuando empiezo A comprar un poquito Más de ropa Que ya sé Que a lo mejor Si compro Mucha ropa Ahorita En un mes Todavía me va a seguir quedando A lo mejor Un poquitito más grande Pero me va a seguir quedando Entonces un error Que pasa Es eso Entonces si tú De los uno A los ocho meses Estás buscando Cuando comprarte ropa Yo diría Por experiencia personal De los seis A los ocho meses Ya pues Date Ok Esto cambia muy rápido Pero igual lo quise incluir Fue como El gas Que sientes por dentro Los dolorcitos del gas Que pasan los primeros Cinco días Esos se te quitan Después de los cinco días Nunca más te vuelves A sentir igual Como cuando Despuésito de que te operaste Y ahorita me siento Completamente normal Mis cicatrices Están completamente Súper bien Cicatrizadas No hay dolor de nada No siento molestias De nada No he tenido agruras No he tenido absolutamente nada Como tienes los primeros cinco días Que sientes el gas Que no te puedes mover Que el dolorcito Que aquí Que allá No yo no siento absolutamente nada Ahorita los ocho meses Yo dejé de sentirlo A la semana La segunda semana Me sentí un poco cansada Como por el cambio Que tu cuerpo resiente Pero dolor a la semana Otra cosa Que también es muy común Que me pregunten Es que si algún día O en alguno de los meses O en alguno de todo el proceso Vas a dejar de comer Solo si escuchan De las paletas En el fondo Siempre pasa Justo a las Cinco de la tarde Esperemos a que pase Bueno pues dejémoslo Hacer su trabajo Este Vean Los primeros meses Del primero al tercer mes Vas a tener bastante miedo De comer De todo Yo me acuerdo Que veía una cosa Y yo de que Es que no la quiero probar Porque me va a dar miedo Y Está bien Que lo hagas con cuidado O sea que no te vayas Luego de que Ah ya tengo un mes Échame el pan Échame esto Porque si Si te pueden caer más las cosas Yo me acuerdo Que cuando tenía Cuatro meses Si no me equivoco Tres meses Me quise comer un hot dog Vegano Y yo sentía que me iba a vomitar Yo sentía que no me pasaba De la garganta Porque A lo mejor era muy pesado Todavía para mi cuerpo Poder comer eso Aunque fuera vegano Y no fuera en sí Un embutido Pues Si me cayó mal Entonces Si a los primeros tres meses Si comes con miedo La verdad yo dejé de comer No como que dejé Dejé de comer con miedo Sino como que ya dejé De pensar como de que Y si me vomito Y si no lo puedo masticar No Como a los cinco o seis meses Ahorita donde estoy Ya puedo comer algo Sabiendo que a lo mejor No me va a caer mal No soy mucho de probar cosas nuevas Sino cosas que ya he probado Que supe que no me cayeron mal Es lo que por ejemplo Sigo comiendo La más común del mundo Voy a poder volver a comer Cosas que comía antes Y la respuesta es Sí Si vas a poder Yo tengo Les digo Ocho meses Y He probado papitas He probado elote He probado 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 Muchas cosas que yo comía antes Que disfrutaba Porque es completamente normal Que tu cuerpo se le antoje En que tu mente lo recuerde Lo peor que podemos hacer Es Satanizar la comida Y decirle Que en mi vida Vuelvo a comer elote En mi vida Vuelvo a comer pan En mi vida Vuelvo a comer pizza No vuelvo a comer esto Porque por eso engordé O sea La diferencia es como cambiar El chip Y decir Ok Me gustaba mucho la pizza La quiero probar Ok Dos, tres mordidas Ya me quité las ganas De probarlo Pero no hacerlo Eso como tu comida Todos los días Sabiendo que todo O sea Como ya puedes comerlo No hacerlo tu comida No sé si me estoy explicando No soy un nutrólega Simplemente estoy explicando Como yo lo pienso Por ejemplo Alguien está comiendo papitas Eh voy Dame una papita Dame otra Me quité las ganas De probarlo Y ya O sea Saber que no estás restringiendo A tu cuerpo Porque el momento En el que yo digo De que ok No vuelvo a comer esta pizza Nunca más en mi vida Un día que la vea Y yo sabiendo Que ya puedo comer de todo Me voy a empezar a comer Todo el pedazo de pizza O tres, cuatro pedazos de pizza Por lo mismo De que tú lo restringiste Tanto en tu cuerpo Y es algo que Probablemente nos pasaba Antes de empezar Todo este proceso Pero en pocas palabras Si vuelves a comer Lo mismo que comías antes Si puedes volver a probar Lo mismo que comías antes No te va a pasar nada No te vas a morir Todo esto depende De ti Y de tu cuerpo Tú debes de ir Y a mí me dijeron Que a los seis meses Podía empezar a probar Podía empezar a probar Diferentes cosas Para saber Qué es lo que me iba a caer bien Y qué no Bueno Básicamente Lo que yo iba haciendo Es ir probando Diferentes alimentos Como por ejemplo El elote al principio No me lo permitían Y ahorita a los ocho meses Probé el elote otra vez Para ver cómo me caía Me cayó súper bien No tomé mucho problema Mucho dolor de estómago Ni nada Y así Vas probando comidas Tú para saber Porque es literal Como si fueras un bebé Empiezas a comer todo De nuevo Tu estómago está Del tamaño del estomaguito De un bebé Entonces tú vuelves A empezar a probar todo Saber que te cae bien Como a los bebés Que no te cae bien A lo mejor antes Que algo que te caiga bien Ahora no O sea Casi siempre dicen Que hasta los seis meses Ya puedes como empezar A probar un poquito De alcohol Obviamente Nada de bebidas Con gas Como la cerveza A lo mejor No combinar tus bebidas Con jugos muy azucarados O muy dulces Pero Pero yo no me esperé A los seis meses Yo me esperé Hasta los siete meses Para empezar a tomar otra vez Empecé con vino Un vino muy suave Una copita Dos copitas Y es así como He estado tomando Otra vez el alcohol No he tomado nada De cerveza Nada muy dulce Siempre es como vino Este A lo mejor un poquito De tequila Un poquito de vodka No Como no lo hago Todos los días No lo hago Todos los fines de semana Es como una vez al mes Dos veces al mes Y sí Sí hay una diferencia Muy grande En cómo te sientes Al tomar alcohol Yo creo que fue hace Como casi un mes Fui a la fiesta De mi suegro Y tomé vino Y luego me tomé Creo que dos margaritas Y yo me sentía La más pedísima del mundo Súper rápido Se te sube muy muy rápido Me acuerdo que también Fui a un bar Con unos amigos Y mi novio Tomé una bebida Bueno más bien Con mi primo Mi novio y su novia No unos amigos Este Solo me tomé una bebida Y yo ya me sentía Como cuando llevas Como cuatro o cinco Entonces por lo menos Que tu estómago Estaba muy chiquito Entonces ya ahí como que paro Y ya no trato Como de ingerir más alcohol Porque te emociona El saber que estás tomando Otra vez Y poniéndote como tomadito Entonces no quiero Como llegar a estar Muy tomada Pero sí Si puedes volver a tomar alcohol De preferencia No cerveza Esto fuera de lo físico Es algo más personal Y como sentimental Que vas a pasar Y es que No vas a reconocer Quién eres a veces De repente me pasa Todavía incluso ahorita A los ocho meses Que yo paso por un espejo Y volteo y digo De que O sea yo como que sé Que voy a pasar por un espejo Perdón Este Y como que yo tengo La imagen de lo que voy a ver Y me veo en el espejo Y yo de que O sea mi reflejo Y digo Esa soy yo O sea como que Te va a costar un poquito Ver Pues estos cambios Y sacar a tu yo A lo mejor De antes de tu mente E incluyendo en eso También Pues son como Los comentarios De las personas Vas a recibir Muchos comentarios Tanto buenos Malos Y comentarios Como le dicen Como yo conozco Como que Chingaquedito Que quiere decir Como de que Te voy a dar un comentario Con buena intención Pero a la vez Te estoy aventando la pedrada Como para que lo sientas ¿A qué voy a esto? Por ejemplo En mi caso Me ha pasado Que he recibido comentarios De que no Ya estás bajando mucho Te ves mal No sé cómo piensan Las personas Que vamos a recibir Ese comentario Pero obviamente No se recibe muy bien Tú estás abrazando Un cambio muy drástico O sea La gente de verdad O comentarios como Ya no bajes de peso Eso no los tomo mal La verdad Pero sí me quedo como que Ay no sé cómo decirles Que yo no puedo detener O sea No estoy haciendo como Algo en sí Solamente yo Sino mi cuerpo también Para poder bajar de peso ¿Qué otros comentarios He recibido? Prefiero a tu yo de antes Eras más tú antes Has cambiado ¿Por qué? Por lo menos De que estás teniendo Un cambio en tu cuerpo Te sientes con más confianza De hacer cosas diferentes Que a lo mejor antes no hacías Yo me he visto muy diferente Como me vestía antes Yo no salía de playeras Y pantalones Y no porque yo dijera Como de que nada se me ve bien Sino por el hecho De que ustedes lo saben Si tú también Has pasado por el sobrepeso Cuando hacen ropa En tallas grandes Hacen ropa Que obviamente Yo no hubiera usado Porque tengo Estoy joven Quiero usar ropa bonita Como yo veía A todos los demás Y no hacían ropa De mi talla Para poder usarla Entonces ahorita Puedo utilizar la ropa Que a mí se me pegue la gana Y por eso la gente Es como de que Ay, eres más tú antes Ay, porque la gente A lo mejor No se ha acostumbrado A tu cambio La gente a lo mejor No le gusta verte bien Entonces Si son comentarios Como que vas a recibir Y te tienes que acostumbrar Todo este video Está lleno de interrupciones Por favor Yo no puedo controlar Mis perrijas Que están jugando Pero sí O sea, ese tipo de comentarios Yo de verdad Me los tomaba muy personales Y yo me veía en el espejo Y decía que Y o sea, yo A lo mejor tenía una idea diferente De cómo me iba a ver Cuando perdiera 40 kilos Pero ya cuando te ves Pues es algo que no O sea, no esperabas Que te ibas a ver así Porque yo jamás había pesado Lo que estoy pesando ahorita Tal vez a los 8 años No sé 9 años, 10 años No sé Yo cuando estaba chiquita Empecé a subir de peso A los 11 años Entonces desde los 11 años Hasta los 25 años Fui una persona gordita Entonces por eso les digo Es un cambio que yo nunca había experimentado Que estoy disfrutando Que me gusta Estoy muy a gusto Ay, disculpen tanta interrupción Pero como les estaba diciendo Disfruto mucho mi proceso ahorita Estoy muy feliz con mi cuerpo Sí hay cambios Que yo digo Ay, por ejemplo Mucha información Pero cuando estás perdiendo de peso Y tienes muchas boobies Se van a ir Y obviamente no van a quedar A lo mejor muy levantaditas Hay cositas así Mis brazos El exceso de piel Como pueden ver Todo esto es exceso de piel Son cambios completamente normales Que vas a pasar en tu cuerpo Que vas a ver Y vas a decir Como de que Quisiera hacerme aquí Y aquí Y aquí Pero fuera de todo eso Yo me siento muy a gusto Me siento muy feliz Me encanta mi proceso Todo me ha ido muy bien El ir experimentando Nuevas cosas Nueva ropa Muchas, muchas cosas Dejando de lado Que la gente a lo mejor Ya cuando bajas de peso Claro que sí Te va a tratar mejor Y vas a ver los cambios Y vas a preguntarte a ti misma ¿Por qué? O sea ¿Por qué me tratas diferente Dependiendo mi peso? A lo que nunca voy a entender Yo sé Que yo antes Era una persona Preciosa Por dentro y por fuera Como sigo siendo Una persona preciosa Por dentro y por fuera Muy aparte del peso Que bajé O el que subí Pero pues sí Otra cosa también Que es muy común En los cambios Y otra pregunta Es si por ejemplo Vas a dejar de tomar Vitaminas o proteína La respuesta es No No sé hasta cuándo Los tengo que tomar Creo que hay mucha gente Que los deja de tomar al año Y ya decide si tomarlo o no Yo ahorita tengo 8 meses Sigo tomando mis vitaminas Sigo tomando mi proteína A veces en lugar de comer De tomar la proteína La prefiero hacer en comida Pero sí Todo eso lo sigo tomando Ahorita mis casi 8 meses En estos meses Vas a experimentar Cosas muy extrañas Con tu cuerpo Que no vas a entender Y vas a estar googleando De qué es esto Como por ejemplo Cuando estás comiendo De repente Va a pasar como que Se te suelta la nariz Y sientes que sale agüita Y sabes qué significa esto Que estás lleno Y tienes que dejar de comer Y al principio pues no lo sabes Y es como de que Es que No sé por qué me pasa Hasta que ya como que Lo entiendes Y dices Ok Mi cuerpo me está avisando Que ya estoy lleno Como quiera Tú te sientes lleno Pero tu cuerpo Te lo está avisando Cuando sientes como que El hipo Es porque a lo mejor Llenaste tu estómago Un poquitito de más Y ya si sabes Que a la siguiente Tienes que comer Un poquitito menos También para pues No saturar tu estómago Que te sientes muy llena Te dan ganas de vomitar Entonces sí Es algo que hay que ponerle Mucho ojo Pero son muchas cosas extrañas Que experimentas Y te quedas como que What What O sea a veces Simplemente tomo agua Y estoy eruptando Y es como de que What Uf Esto hasta yo me lo hubiera preguntado Y me la seguía preguntando A los 3-4 meses Y es si voy a poder Volver a tomar Mientras como O sea las dos cosas Al mismo tiempo Y la respuesta es No, no sé Yo tengo 8 meses No lo hago Como y me espero 15 a 30 minutos Y ya puedo tomar agua Y 15 a 30 minutos antes Trato a veces Pero sí lo hago De no tomar nada Para no llenar mi estómago No sé exactamente La razón Pero yo simplemente No lo hago Y pues nada Oigan son muchos cambios Que van a pasar en su cuerpo Si a lo mejor Me faltó alguno Mi aromatizante Parte 3 Si a lo mejor Se me olvidó alguno Que ustedes sientan Que les quedó de la duda Siempre, siempre Y saben que si contesto Me tardo un poco Yo lo sé Pero es que son muchos mensajes Pueden ir a Instagram Y ahí yo con mucho gusto Puedo contestar Cualquiera de sus dudas Que tengan Sobre a lo que les esté pasando En el momento Si yo a lo mejor Lo pasé Les puedo explicar No sé Cualquier duda que tengan Si apenas te vas a hacer la operación Estás buscando a alguien Que tenga una misma experiencia Que tú O ver su experiencia Está aquí en mi canal Todos los videos Que he hecho Sobre la manga gastrica Ustedes los pueden ver Voy a seguir subiendo más Igual como contenido Muy aparte de la manga gastrica Donde ustedes pueden ver A lo mejor mi día a día Qué es lo que voy comiendo Durante el día Muchas cosas Este Pero si oigan El final de esto Es que me siento Completamente normal Me siento como una persona normal Solamente mi alimentación Es diferente No ha habido cansancio No ha habido nada extraño En mi cuerpo Entonces sí Pues estos son los cambios Que he experimentado Hasta ahorita Obviamente estamos muy cerca Del año Y en el año Estoy súper emocionada Por hacer el video De explicar Y enseñar todo mi cambio Durante un año Hasta ahorita Los 8 meses Llevo 42 kilos Entonces Llevo una muy buena cantidad Estoy muy feliz Muy contenta conmigo Me he ido muy orgullosa Porque no ha sido fácil No es fácil Si hay alguien que les diga Eso es muy fácil Es la salida fácil Mira mejor Ni les contesten Ni les pongan atención Tú mismo sabes Que este es un sacrificio Que es algo Que te va a costar Pero vale tanto la pena Te lo juro Yo sé que es muy cliché Decir esto Pero lo único Que me arrepiento Es de no haber hecho esto antes Me siento tan yo Y pues Sí Espero les haya gustado este video Ya saben que me pueden seguir En Instagram Se pueden suscribir Y contarme a lo mejor Qué es lo que quieren ver Sobre la manga gástrica Yo súper contenta De compartirles mi experiencia Yo quiero compartir De todo aquí Entonces lo que ustedes Quieran ver Lo que ustedes quieran saber Miren yo no tengo filtro Ustedes me preguntan Y lo vemos Y pues sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Bye